El gerente del puerto deportivo de Benalmadena, Manuel Jiménez, participó este pasado lunes en las jornadas técnicas de marketing turístico para destinos Horizonte 2020 promovidas por la Junta de Andalucía. El objetivo de dicha participación era reforzar la presencia del municipio en los mercados y acceder a nuevos recursos en el campo de la innovación turística. Estas jornadas celebradas en Granada se han puesto en marcha con la finalidad de que los principales destinos turísticos de Andalucía Oriental refuercen sus planes de marketing y de acción, estableciendo estrategias de dinamización que impliquen a todos los agentes que intervienen de forma directa en la industria turística como motor de desarrollo regional. El objetivo de estos encuentros es ofrecer claves de la nueva promoción turística, potenciar la dimensión comercial del turismo y mejorar el valor añadido para el usuario, además de fortalecer el tejido emprendedor del destino, invirtiendo en él una base de conocimiento que le permita competir de forma efectiva y sumar atractivos. Fue bastante interesante y nosotros, particularmente para el puerto, nos llevamos como elemento positivo en que cada vez tiene más relevancia el segmento náutico, cada vez toma más importancia los puertos y, en ese sentido, ya hablamos en privado con los ponentes para concretar citas específicas y poder tratar este tema más ampliamente. En concreto, iremos a Turismo Andaluz y hablaremos allí con los responsables para nuestros planes integrados con los suyos y también asistiremos a Andalucía Lab para que nos proporcionen toda la información evidentemente náutica que tengan, de forma que de esa forma podamos trabajar conjuntamente y poder realizar acciones de cara a comercializar mejor nuestra marina. En la reunión que mantendrá el gerente del puerto deportivo en las próximas fechas con el responsable de mercado, segmento y producto de la empresa para la gestión del turismo y el deporte de Andalucía, se tratarán de coordinar acciones y generar sinergias de cara al segmento del turismo náutico, además de reforzar la presencia del destino Benalmádena a lo largo de los próximos meses en estos foros. Respecto al encuentro con responsables del Centro de Innovación Turística Andalucía Lab, el objetivo será aumentar la competitividad del destino en Internet mediante acciones formativas dirigidas especialmente a pymes, emprendedores y profesionales del sector turístico a través del acceso a una amplia gama de recursos en materia de innovación turística.